First things first, déjame enseñarte, en las calles tienes que cuidarte Demasiados niños en la acera, heridos por un sacasco en la cabeza No, no es un juego, no es un rompecabezas, con el destino no, no te metas Pues, protege tu cerebro Gotta protect your head, yo Ya te sabes, yo me veo muy fly Recuerda apretarlo muy tight Sobre skate, sobre scooter, sobre bike Pero like En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca Killin' me flip scripts Kick, push, then I kick, flip Puedo patinar wearing lipstick I got on a sick fit Solo un más accessory Let me pick that helmet, that would tie it all together, please No estoy jugando football, that's not what I put on Right tool, for the right job, lo que uso Si ves la etiqueta de CPSC They tell you if it's approved, that es muy fácil Ya te sabes, yo me veo muy fly Recuerda apretarlo muy tight Sobre skate, sobre scooter, sobre bike Pero like Okay, we can do this thing right En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca En la calle, estés alerta No seas cabeza hueca Re-re-replace the helmet After any impact to the helmet Helmets are a one-time use product And impacts can decrease their effectiveness You may not even see its reseed damage Cracks in the shell, warrant straps And missing pads or parts Are also reasons to replace a helmet Cabeza hueca, en la, en la calle Estés alerta, no seas cabeza hueca